Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os hablo Betty Romerito. Os envío un súper saludo ahí donde me estáis viendo y escuchando. Espero que estéis teniendo un día súper genial. Hoy quiero comentaros una forma de ganar dinero compartiendo artículos buenos, artículos de buena calidad, que no tienes que escribir tú, desde luego, porque si tienes que escribir tú los artículos de un tema que no dominas o que no te apasiona o que simplemente no te gusta escribir, pues bueno, entonces ya no es negocio. Pero lo que yo te voy a decir hoy es cómo puedes ganar dinero compartiendo artículos que otros han escrito y que tú promueves, pero al mismo tiempo te ganas un dinero compartiendo estos artículos. Es muy sencillo, es una técnica realmente fácil y que está resultando muy bien aún en este año 2020. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito. Que me metas a ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y en general cómo ganar dinero desde casa con el maravilloso mundo de internet. Y sin más dilación, vamos a pasar a ver cómo puedes hacer esto de ganar dinero compartiendo artículos. Para aprovechar al máximo esta técnica, vamos a tener los siguientes requisitos. La primera, tienes que tener una oferta para promover. Oferta para promover. Oferta para promover. Esa oferta puede ser de cualquiera de los nichos más grandes que hay. ¿Por qué de los nichos más grandes? Porque es más sencillo encontrar el tráfico gratuito para ese tipo de nichos. Por ejemplo, una oferta de dietas. Una oferta de ganar dinero online, que es MMO, así se le abrevia, Make Money Online. Una oferta de trabajar desde casa, mamás que trabajan desde casa. Me parece que es Mom's Work at Home, así se le llama. Y el otro es de salud, cualquiera que sea de salud. Esos tres nichos dan mucho dinero. Y dentro de esos nichos hay uno específicamente que yo te voy a decir cuál es que yo promuevo determinadas épocas del año para que me vaya súper bien. Eso es lo primero que vamos a necesitar. Lo segundo es un acortador, pero no creas que un acortador normal y vulgar, sino un acortador que te permita a ti poner tu propio enlace, enlaces de afiliado. Ya veremos cómo es esto. Aparte de eso, necesitas evidentemente el elefante en la habitación, que es el tráfico. ¿Cómo vamos a conseguir? El tráfico gratuito, completamente gratuito, y lo vamos a usar con Facebook. De momento está funcionando así, no solo Facebook en general, sino con grupos de Facebook. ¿Qué más vas a necesitar? Optativo, esto es opcional si tú lo quieres poner, si no o no. Tu propia página de fans, si quieres. Esto es optativo, no obligatorio. Optativo, ¿vale? Esas son las tres cosas que vas a necesitar para poner en práctica esta técnica. Entonces, lo primero es la oferta. Vamos a poner una oferta para promover. Y para eso, yo quiero invitarte a conocer Digistore24. Digistore24 es una tienda muy parecida a Clickbank. Es de factura alemana, es decir, están ellos en Alemania, no están en Estados Unidos, y tiene básicamente las mismas características de Clickbank. La interfaz es distinta, pero tiene muchos productos buenos para promover. Y ahora mismo, como está en periodo de expansión, es bastante conveniente empezar a trabajar con ella. Te registras súper fácil. No hay entrevista. No tienes que contarles tu vida. No tienes que tener un sitio web. No tienes que justificar ingresos. No tienes que enviar tu DNI, nada. Simplemente te registras. ¿Ves? Registra Now. Aquí le das Click a Registra Now. Y tan fácil como rellenar todos estos datos. Te puedes poner como vendedor y afiliado, solo como afiliado o solo como vendedor. Pones tu número de usuario, tu link de afiliado. Eso te lo dan ellos. Eso tú no tienes que rellenarlo. Pones tu email, tu password, tu información personal, nombre, compañía, dirección. Lo que no tiene asterisco, no lo tienes que poner. Pon el teléfono obligatoriamente, pero tú puedes ponerlo sin ningún problema. No te van a llamar, no te van a molestar. Así que tú lo puedes poner. Tienes que leer el contrato business to business que ellos tienen. Aceptar la política de privacidad y listo. Bueno, aquí tú puedes poner las newsletters que te las manden o no. Y te registras gratis. Y ya está. Tiene bastantes ventajas. Más que desventajas. Aquí vienen productos manufacturers, los afiliados, las características. Tiene un marketplace, blog y su base de conocimiento. Es exactamente igual que lo tiene ClickBank, pero de una manera más bonita. Tienes algo que vender. Nosotros tenemos la plataforma. Ventas automatizadas. Conecta con afiliados. Aumenta tu negocio. Tienen 25.000 afiliados activos. Tres millones de transacciones en 2019. 250 millones en ventas generadas en 2019. Y está muy bien. ¿Para quién está destinado? Para productos de la información. Cursos online. Ebooks. Coaches. En desarrollo de software. Y para eventos como artistas, educadores y lead changers. Esto es para los creadores y para afiliados. Aquí también lo pone. Anunciate una vez. Gana dinero en autopiloto. En piloto automático. Hasta 70% de comisiones. Hasta 70. No quiere decir que todas en el 70. 8.000 productos en el marketplace. En fin. Yo aquí. Una vez que me he registrado. Viene el paso 2. Seleccionar un producto. Promoverlo en tu audiencia. Y ganar dinero. Pero, en fin. Está muy bien. Te lo voy a mostrar por dentro. Esta es la interfaz. ¿Ves? Digistore. Yo aquí estoy ya. Tengo mi ID de afiliado. Tengo. Yo como soy creadora y afiliada. Pues tengo los dos. Tú solamente tendrás. O el de afiliado. O el de vendedor. O el de los dos. Según quieras. El idioma. No hay muchos idiomas que elegir. O alemán o inglés. Entonces ya está. La ayuda. El dashboard. El marketplace. Tu cuenta. Los reportes. Y estos son los productos que tiene. Animales. Sistemas de apuestas. Negocios. Computadores de internet. Música y baile. Como ves. Son básicamente los mismos que tiene. Clickbank. Pero tiene además. Eventos y seminarios. Servicios. Y productos físicos. ¿Vale? Para el caso de ejemplo. El nicho. Que yo. Estoy usando. Con buena. Buena conversión. Es. El. De. Espiritualidad. Y esotéricos. Ya sabes. Que tipo de nichos. Yo lo llevo manejando. Desde hace tiempo. Si le doy click. Me aparecen aquí. Todo lo que hay. Viene. Highs converting. Architects product. Killing it on cold tea. On cold tea. Esto me gusta porque es en. Sirve para tráfico frío. Está. Generando buenos ingresos. En. Tráfico. Frío. Esto está genial. Es para personalizar el arquetipo. Es un tipo de. Lectura de cartas. Básicamente. Puedes hacer. Hasta 120. Por cliente. 40% en los options. Lo que significa que. De cada. 10 front ends. 4. Compran. El producto siguiente. Ves. El precio. En promedio. 50 dólares. La comisión. Es del 50%. Las ganadas. Las ganancias. Por venta. Es de 14. En 14 netos. Luego viene. Las ganancias. Por visitante. 2.80. El vendedor. Es esta persona. Creado. Cada. X semanas. El tipo de bidding. Es un solo. Un solo pago. El rank. Es 3. Según ellos. En lo que tienen ellos. En fin. Una serie de estadísticas. Que. Es bastante interesante. Luego viene. Este otro. Que es. Para. El código maya. Mayan code. La gente. Que le van estas cosas. Compra bastante. Suele comprar bastante. Y no. No escatiman. Dinero. En este tipo de cosas. Vale. Este tiene. El 75% de comisión. Pero yo. El que estoy trabajando. Es el de. El. Converting. Arquetips. Bien. Aquí viene para promoverlo. Y ya te dan. Tu enlace de afiliado. Viene la página de ventas. Para que tú la veas. Y bueno. En la página de afiliados. Son estas. Mira. Esta es la página. De afiliados. Bienvenido. A individualista. Punto com. En el área de afiliados. Aquí. Tienes las. Las últimas. Recursos para conversión. Blablabla. Los. En fin. Empieza a promover aquí. Cuando le damos aquí. Nos manda. A esta otra página. No esta no es. Estamos aquí. Y ahí está. Tú puedes generar el enlace. Aquí está. El enlace. ¿Ves? Para que tú puedas. Empezar a promover. Te dan los. Zips. Los Zips. Ya sabes que son. Los correos. Y te da también. Imágenes. Míralos. Mira que bonitos que son. Bueno. Son bonitos para el tipo de nicho. A lo cual te pasan feos. Pero para el tipo de nicho. Son geniales. La página de fondo. Es súper genial. Son ideales. Para este tipo de nichos. ¿Vale? Y una vez que ya lo tengas. Voy a ver la página de ventas. Es esta. Los 12 arquetipos. Un destino. Me gusta. Lectura. De tu arquetipo. Gratuita. Que revela tu personalidad. Kirks. Tus variaciones de personalidad. Tus talentos innatos. Y tus debilidades ocultas. ¿Cuál es tu nombre? Y como es de keys. Y como es de keys. De encuestas. Pues está funcionando bastante bien. ¿Vale? ¿Qué tengo que hacer yo para este tipo? Para promover este tipo de productos. Con lo que yo te estoy contando que puedes hacerlo. Lo primero. Habíamos dicho que necesitaba la oferta. Ya la tengo. Que necesito un acortador. Hay muchos acortadores. Yo en mi lista privada. Vi en su día. Tag on. Que se ha convertido en sharpest. Que es este tipo de acortador. Y que lo que hace. Es ponerte un pop up. Ponerte un pop up. En el que invitas a la gente a hacer cosas. Entonces. Vamos a buscar en google. Astrology. Reading por ejemplo. Y vamos a buscar. Buenos artículos. Todos estos son. Aunque no sean anuncios. ¿Ves? Astrology.com. Astrology. Frioroscopes. How to get the best astrology. Reading. Detestes Astrology. Esta por ejemplo. Los mejores 13. Artículos. Sitios para las lecturas de cartas. Eso está bien. Esto a la gente le llama la atención. Dando. Now. Y yo lo que voy a hacer. Es copiar el enlace. Control C. Lo copio. Y lo voy a llevar a mi acortador. El otro acortador. Que a mi me gusta mucho usar. Para este tipo de cosas. Es. Snipely. Snipely. Tiene una versión gratuita. Y una versión de pago. Shared. No tiene versión gratuita. Mi lista privada lo tiene. Porque yo se los di. En su día. Les di la versión más alta. De las más altas. Es decir. Les di este tipo de versión. Que tienen. Clicks ilimitados. Cuentas ilimitadas. Dominios ilimitados. Y hasta 10 clientes. Esto la tienen ellos. Derivo en Shared. Pero bueno. Vamos a trabajar nosotros. Snipely. Porque tiene una versión. Gratuita. Entonces aquí. Lo que nosotros hacemos. Es. Te haces una cuenta. Y si. Me he logueado. Con mis datos. Y aquí simplemente. Lo que tenemos que hacer. Es. Meter la URL. En este caso. La que hemos puesto. Y creamos un Snip. Y. Fíjate que aquí. Aparece esto. Yo lo que estoy promocionando. Es. Esta. Oferta. Y lo que tengo que hacer. Es. Darle a promover. Promote now. Copio. Mi. URL. La copiamos. Es mi enlace de promoción. Me voy aquí. Y le ponemos el mensaje. Y el mensaje podría ser. Un nuevo call to action. Ya tengo muchos. Entonces hago uno nuevo. Esta misma. Aquí. Que sea un botón. Vamos a copiar algo de la carta de venta. Doce arquetipos. Un destino. Eso me gusta. Suena así. Super telenovelero. Doce. Arquetipes. One. Destiny. Así. Y le vamos a poner aquí. Algo que sea apetitoso para ellos. Y es. Discover. A ver. Terror. Destiny. Now. Défruete de estilo. Y le ponemos. El enlace. Acortado. Y le damos a continuar. Tenemos diferentes estilos. Social. Full width. Todo así. El candy. Que es como de este tipo. Y el bean. El frijolito. ¿Ves? Yo suelo usar el social. Porque suele dar mejor resultado. Pero cada uno. El que sea. Esto. Solo lo puedes modificar en las versiones de pago. Pero no importa. Así está bien. No importa. Damos el finish. CTA. Y ya tenemos. El enlace acortado. Podemos darle. Al previo. Y abre. Esto. Los trece más. Y aquí me aparece. Doce arquetipos. Un destino. Descubre tu destino ahora. Le doy clic. Me va a enviar. A. La página de los arquetipos. Genial. ¿Qué tengo que hacer yo? Con ese enlace. Que he acortado. Ahora mismo. Lo copio. Y me voy a Facebook. ¿Cómo obtenemos el tráfico? Pues lo vamos a obtener. Con. Grupos. De Facebook. Destinados. A. Este tipo de cosas. Voy a abrir Facebook. Y aquí voy a buscar. Astrology. Por ejemplo. Astrología. También funciona con Tarot. O ese tipo de cosas. Pues astrología. Dos millones. Pero esta es una página. Yo quiero grupos. Grupos de Facebook. Astrología y horóscopos. Astrología y guías. Astrología memes only. Horóscopos. Astrología y numerología. Y Tarot. Astrología y espiritualidad. Hay un montón. Yo. Voy a unirme. A estos grupos. Explorando. Astrología. Por ejemplo. Y cuando me una. ¿Ves? Cuatro mil. Personas. Y una vez que me una. Voy a publicar. No. Veintiún miembros. Una barbaridad. Esto está genial. Veintiún. Están las. Las reglas. Que yo voy a. A seguir. Y. Voy a empezar a publicar. O a compartir. Artículos. Buenos. Como este. Y le voy a poner ahí. Los trece mejores sitios de. Astrología. Para leer. Tu carta de nacimiento. Simplemente. Sin más. Y una vez que lo. Comparta. Como no estoy haciendo spam. No estoy ofreciendo nada. Si no es simplemente. De daily dog. Es un. Un. Un diario online. Sin ninguna pretensión. Tiene muchas cosas. No solamente tiene la parte de astrología. Pues la gente puede clicar. Y cuando cliquen. Verán. Mi. Pequeño. Llamado a la acción. Le clicarán. Y. Yo empezaré a ganar dinero. ¿Cuánto voy a ganar? Pues vamos a ver. Voy a cerrar. Y aquí me dice. 50% de comisiones. 14. 14 dólares. En la primera venta. 14 dólares. Luego ya si hay. Superiores. Pues gano más. Y. De esta forma. Tú. Puedes. Ganar dinero. Compartiendo artículos. Que no son tuyos. Promoviendo enlaces de afiliado. De una manera. No invasiva. De una manera. En la que. Estás. Diciéndole a la gente. Que leo un artículo interesante. Y al mismo tiempo. Estás. Tú. Ganándote algo. Sin. Tener. Que. Anunciar. Absolutamente. Nada. Simplemente. Compartiendo. Buenos artículos. Y de esta manera. Puedes generar. Algunos. Buenos ingresos. Suponiendo. Que ganes 14. Y que. Envíes a un montón de grupos. También hay en español. Estas dos están en inglés. Pero también. Hay en español. Suponiendo. Que tú. Tengas. Yo que sé. Como este grupo. Que tiene 20.000 personas. Aquí. 20.000. Que le cliquen. Yo que sé. Hay 51 post today. Hoy. Que le cliquen 50 personas. Y que de esas 50 personas. Una. Compre. Pues. Ya te has ganado 14. En un día. Y eso está muy bien. No tiene que ser. Los arquetipos. No tiene que ser este nicho. Pueden ser otro tipo de nichos. Como ves. Hay un montón de nichos. Este también funciona bastante bien. Desarrollo personal. Va bastante genial. Lo pasas por. Sniperly. Te voy a cerrar ya. Creas tu enlace. Y una vez que creas el enlace. Compartes. Y se acabó. Simplemente. Haces tus call to actions. Y eso es todo. No tienes que hacer más cosas. Sniperly. Te deja hacer más cosas. Pero vamos. Que. Es suficiente con. Con el acortador de enlaces. Para que tú puedas. Recibir clics. Y de todo. Por ejemplo. Esto está muy bien. Hizo bastante bien. No. No lo uso. No lo uso mucho. Porque ahora estoy usando este otro. Pero. Funciona. Exactamente igual. Funciona súper bien. Si quieres. Algo más en profundidad. De lo que es Sniperly. Te voy a dejar por aquí. Un enlace. Un vídeo. Que habla bastante más en profundidad. De cómo puedes gestionar. Sniperly. Para que tengas más conversiones. Y compartiendo. Artículos. Que no son tuyos. Pero que están muy bien hechos. Y. Que tú puedes ponerle. Unas llamadas. A la acción. Así de este tipo. Y que la gente te compre. Tus productos. Con artículos buenos. Que no son tuyos. Bueno. Lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado. Vamos a recapitular. Oferta para promover. Hemos visto que ya teníamos. Nosotros. En mi caso. Una oferta de espiritualidad. El acortador. Sniperly. El tráfico. Con grupos de Facebook. Y mi página de fans. Optativo. Para que yo. Vaya teniendo ahí. Gente. Vaya teniendo likes. Y vayan comprando. Y mirando las ofertas. Que les estoy poniendo. Con artículos. Que yo no tengo que escribir. De esta manera. Tú puedes ganar dinero. Compartiendo artículos. Que no son tuyos. Lo dejo hasta aquí. Te invito a que te suscribas. A mi canal. Para que veas. Más vídeos. De cómo ganar dinero. Desde casa. En este maravilloso mundo. De el internet. Y de los negocios online. Suscríbete a mi canal. Suscríbete a mi lista privada. Dale click a la campanita. Para que no te pierdas. Ninguno de mis vídeos. Tutoriales. Y nos vemos. En el siguiente vídeo. Recuerda que este año. Tiene que ser nuestro año. Y vamos a ganar dinero. Juntos. Vamos.